Iván Cepeda asegura que la paz total sale bien librada en el balance del año. Comienza a revertir la tendencia que dejó el desastroso cuatrienio de Duque. El señaló los principales logros de la política del presidente Gustavo Petro para superar la violencia en Colombia. El senador Iván Cepeda, uno de los personajes clave en la política de paz total del gobierno nacional, hizo un balance de los logros alcanzados durante el 2023. Aseguró que se ha logrado disminuir la violencia gracias a los heces al juego, aunque quedan algunos retos por cumplir. Se puede afirmar que la política de paz total sale bien librada en el balance de este año, aseguró el senador del Pacto Histórico. Según dijo, con lo alcanzado en este periodo se dejaron las bases para avanzar decididamente durante el 2024. El primer logro que mencionó Cepeda es la decisión de la Corte Constitucional para darle vía libre a la prórroga de la Ley de Orden Público, que es la base jurídica de la paz total. Aunque el acto tribunal hizo algunas precisiones, mantuvo la facultad para adelantar diálogos con los diferentes grupos y organizaciones armadas. Asimismo, el senador resaltó el avance del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, del que hace parte como delegado gubernamental. El año terminó con el quinto ciclo de conversaciones, el anuncio de la prórroga del cese al fuego y el compromiso de la guerrilla de suspender las retenciones con fines económicos. Los primeros meses del 2024 serán claves para materializar ese último acuerdo debido a que las partes deberán analizar el funcionamiento del cese al fuego, los protocolos para incluir entre ellos el secuestro. Asimismo, según Antonio García, comandante del ELN, se deberá discutir la financiación. No ha sido fácil, ni lo será. Sobre todo por la contradicción entre lo acordado en la mesa y las declaraciones del jefe máximo del ELN frente a un país que, por esa vía, no superará el escepticismo para acompañar un proceso que tanto apoyo necesita. Aseguró al respecto José Félix, la pobre y presidente de Pedegán y miembro de la delegación del Gobierno Nacional. El otro logro que destacó el senador Cepeda es el inicio de los diálogos con las disidencias agrupadas en el llamado Estado Mayor Central, que comanda alias Iván Mordisco. Aunque formalmente no ha iniciado las conversaciones entre las dos delegaciones, esa organización también se comprometió a no secuestrar. Asimismo, se logró la instalación de mecanismo de monitoreo y verificación para el cese del fuego pactado, tanto en la instancia nacional como en la primera de las cinco regionales. Sin embargo, la tregua va inicialmente hasta el 14 de enero de 2024, por lo que deberá discutirse la prórroga. La suspensión de acciones ofensivas entre el Gobierno y esas organizaciones, según Cepeda, ha sido favorable. Se han establecido procesos de alto al fuego que, a pesar de los obstáculos y dificultades que presentan, han arrojado un balance que en general es positivo, que ha podido parar la espiral de violencia", señaló. El senador señaló que las cifras oficiales muestran un descenso del 45% en el número de integrantes de las fuerzas militares heridas, que en 2022 fueron 340 y en el 2023 187. Asimismo, las cifras de militares y policías asesinados mostraron una reducción del 31%, al pasar de 78 víctimas el año anterior y 54 en este periodo. El actual gobierno comienza a revertir la tendencia que dejó el desastroso cuatrienio de Duque, afirmó Cepeda, respecto de las cifras de Indepaz, en las que se evidenció un menor número de masacres, firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, así como menos víctimas de minas antipersonales, desplazamiento forzado y reclutamiento. La implementación del Acuerdo de 2016 avanza especialmente en el campo de la Reforma Rural Integral. Por supuesto, son muchos los desafíos. El primero, detener y acabar la violencia contra la población en muchos territorios del país. El asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, afirmó el Senado Cepeda.